Nuestra plataforma MegaActivo cuenta con un módulo integral para el manejo de la cartera, tanto las cuentas por cobrar como las cuentas por pagar. Dentro de este módulo de cartera vamos a encontrar varias pestañas en las cuales podremos hacer un análisis detallado del movimiento de los documentos de la empresa, pudiendo observar cualquier documento de los que han sido elaborados. Tenemos dentro del módulo el análisis de cartera, el cual nos permitirá saber exactamente en tiempo real, en cualquier momento, cuál es la cartera que tiene nuestra empresa, con totales, sabiendo exactamente, por ejemplo, que en este momento tenemos una cartera de 88.043.563.60, sabiendo en detalle quiénes son los clientes que nos deben, qué números de factura nos deben, de qué fecha son esas facturas y los días de vencido o sin vencer que tienen dichos documentos. Obviamente nos muestra todos los saldos y toda la información de cada uno de los terceros. Se pueden imprimir, se pueden exportar a Excel. Es un módulo integral con todo lo que tiene que ver con el manejo de las cuentas por cobrar o de las cuentas por pagar. Esto es importante tenerlo en cuenta, que yo desde acá puedo hacer un análisis detallado de la cuenta por cobrar o de la cuenta por pagar que tenga mi empresa con cualquier proveedor, simplemente seleccionando si quiero observar cuentas por cobrar o cuentas por pagar. Puedo tener las posibilidades de agrupamiento, ya sea por vendedor, por centro de costos clientes o concepto, o sin agrupamiento simplemente como la tenemos ahí. Con todos estos documentos que tenemos en cartera, el sistema nos genera lo que son los análisis de vencimiento para saber exactamente qué cartera tenemos sin vencer, qué cartera tenemos vencida de 1 a 30, de 31 a 60, de 61 a 90, de acuerdo a los rangos de vencimiento que tenga nuestra empresa configurados. Y podemos visualizarlos gráficamente, saber exactamente qué parte de este pastel corresponde a cada uno de esos valores que tenemos. La aplicación cuenta con un calendario en el cual se van asignando una a una las facturas que están pendientes de cobro en su fecha de vencimiento. Así podremos saber de una vez a qué cliente hay que llamar a realizarle el cobro respectivo y en qué fecha específica. Este calendario tiene la posibilidad de visualizarse diario, del día como tal, de la semana o del mes. Y así tengo yo exactamente la relación de la cartera próxima que tengo a ir recaudando en la empresa. Contamos con un archivo histórico el cual nos permite ver el movimiento histórico que tienen los documentos en la empresa. Acá podremos observar exactamente qué documentos y qué afectación han tenido esos documentos. La factura del recibo de caja que se le ha elaborado, en este caso por ejemplo esto es un abono que se le hizo a esta factura. Observen, tenemos la factura 1531, mediante el recibo 732 se le hizo un abono de 400 mil pesos. Y así puedo yo observar todos mis documentos basados en la historia que tienen ellos dentro de la empresa. Podemos visualizar un informe resumido por mes de la información que tenemos. En este caso estamos observando enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, el número total de facturas que se hicieron en cada mes y el total de las ventas que se han realizado en cada uno de los meses. Así también podemos enterarnos de los impuestos generados en un mes, de las retenciones, reteivas, reteicas o del total de esos documentos. Si observen que al finalizar siempre contamos con la totalización de la información. En este caso si nos damos cuenta por ejemplo en el periodo de enero a mayo de este año hemos realizado 67 facturas por un valor total de 33 millones 551 mil 594 con 89. Todos estos informes desde el detallado análisis de cartera vencimiento se pueden imprimir, se pueden generar en Excel y algunos tendrán pues informes adicionales. Viene una pestaña que es muy importante, es la pestaña de normas internacionales. Recordemos que para el manejo de normas internacionales de información financiera se requiere tener el manejo del deterioro de la cartera, el manejo de la provisión de la cartera y obviamente la posibilidad pues de convertir transacciones que se hicieron de una forma comercial a transacciones de financiación y poderlas comenzar a deteriorar dentro de nuestra empresa. Por esto al módulo de cartera, de este análisis de cartera le hemos adicionado todo un módulo completo de normas internacionales, el cual permitirá configurar el deterioro de acuerdo a unos plazos, a unos porcentajes y a unos intereses, configurando un plazo normal o máximo de recaudo de la cartera, al cual le podremos configurar también a dónde va a ir la información de este deterioro que se genere de la cartera en la parte administrativa, cómo va a subir a la contabilidad, a qué comprobante, a qué cuentas. Y de esta forma podemos perfectamente calcular el deterioro de nuestra cartera. El sistema nos traerá toda la información de la cartera que cumple con esos rangos que hemos observado allá y le podremos indicar si deseamos contabilizar ese deterioro, si deseamos reversar el deterioro, recordemos que se puede hacer una reversión del deterioro cuando hayan unos indicios claros de que va a haber una recuperación de esa cartera, se pueden eliminar los documentos que se seleccionen o se puede salir. Obviamente no es que se borre físicamente el documento, sino que se borran del deterioro como tal. El sistema nos trae la información de los días de vencido que tiene la cartera, el interés que le corresponde de acuerdo a la configuración, el saldo final que tiene esa cartera, nos la trae a valor presente y nos muestra el deterioro que tiene esa cartera hasta este momento. Yo puedo entrar a trabajar ya con esta información y a realizarle el respectivo deterioro. Si miramos, por ejemplo, en el caso del primer documento, el primer documento tiene un saldo inicial de 2.403.428, tiene 602 días de vencida esa cartera, observemos que está desde el año 2014, como tiene este periodo de vencimiento, entonces el interés que se le había configurado era que fuese el 0.6% para el cálculo del deterioro, lo que nos indica que este es el saldo final que tiene en ese momento la cartera y que traída a valor presente, esta cartera realmente para nosotros ya está prácticamente deteriorada casi al 100%, nos dice que en este momento el valor presente de la cartera es únicamente de 65.591, que el deterioro total que tiene la cartera basados en ese porcentaje y basados en esos días es de 2.337.837. Y así podemos observar la información de los demás documentos que tenemos ahí ya deteriorados de acuerdo a esos periodos de vencimiento que tiene. Una vez que se ha generado el deterioro, también se puede proceder, como les decía, a hacer una reversión del deterioro en caso de que haya un indicio de que va a ser recuperable esa cartera. Todo esto obviamente basado en la información que determinan las normas internacionales de información financiera de cómo se deben practicar los deterioros de la cartera. Adicional a eso tenemos la provisión de cartera que nos va a permitir realizar la provisión de la cartera dentro de nuestra contabilidad. Se tienen entonces las opciones para la refinanciación y para convertir operaciones en transacciones de financiación. Podemos exportar a Excel toda la información, realizar análisis, informes e impresión. Todo esto, como les explicaba, está basado en lo que nos dan como parámetros de manejo las normas internacionales de información financiera. Y este módulo está directamente ligado con toda la parte de la contabilidad y con toda la parte de normas internacionales. También dentro de estas mismas opciones del análisis encontramos la posibilidad de hacer análisis de rentabilidad. Estos análisis de rentabilidad son importantísimos en las empresas, pues nos permiten saber en las ventas de cada uno de los productos qué rentabilidad, qué porcentaje de utilidad estamos obteniendo al comercializar esos productos y al precio que los estamos vendiendo. Si observamos, por ejemplo, el primer producto, que es el 010121, el jamón 1001 por 500 gramos, nos dice que de este producto, pues con base en la cantidad, en el precio, en todos los procesos de venta que se han tenido, nos está dejando un porcentaje de utilidad del 117.67%, que la utilidad bruta en la venta es de 6.707 pesos. Y así lo podemos observar para cada uno de los productos que tenemos ahí. Esta información puede ser llevada a la impresora, simplemente se puede imprimir o también puede ser exportada a Excel para realizar otros análisis con esos datos. Tenemos las opciones de impuestos. Esta nos va a permitir hacer un análisis detallado de los impuestos en la empresa. Entonces podemos observar para cualquier periodo o rango de meses, el análisis de los impuestos. Observen, por ejemplo, el IVA que se generó en cada uno de los meses, en enero, en febrero, marzo, abril, mayo. Lo mismo podemos hacer con el IVA detallado. Este nos va a mostrar en detalle todos los IVAs que se generaron de ese periodo de tiempo. La retención, entonces la retención que nos practicaron en esas ventas, ahí nos va a aparecer. Y también la posibilidad de verla detalladamente. Una a una la retención de ese periodo de tiempo. Se puede visualizar tanto en cuentas por cobrar como en cuentas por pagar y la podemos exportar a Excel. Esta es una herramienta importantísima para todo lo que tiene que ver con el manejo tributario y con el pago de impuestos de nuestra empresa. Y adicional, encontramos una pestaña con el archivo digital en la cual vamos a tener la posibilidad de consultar cómo fueron impresos nuestros documentos. Yo puedo visualizar en cualquier momento cómo me elaboraron y me imprimieron un documento. Yo puedo ver cualquiera de los documentos que se hayan mínimamente generado en la pantalla. Puedo visualizar cómo fue que se imprimió ese documento en su momento. Observen lo que ahí está. Simplemente seleccionando el número del documento del listado que aparece al lado izquierdo, el sistema nos muestra en la pantalla cómo se imprimió el documento originalmente. Este es un módulo de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, que nos permite hacer un análisis global de toda la información de nuestra empresa, sabiendo que la tenemos para consultarla desde cualquier lugar del mundo en cualquier momento y con saldos actualizados a la fecha en la cual estamos trabajando.